Hay un Perú para cada quien de Negro Castro. Hay un Perú para cada quien de la población se está preguntando. Uno, que viene a ser la masacre que está recibiendo el pueblo palestino. Ayer se llevó a cabo una masacre con respecto a bombas que han prevido, misiles que ha enviado Israel en contra de la tranca de gasa. Ha caído el hospital y ha producido cantidad de muertos. Inclusive, los mismos médicos, los paramédicos que estaban ahí, muchos son muertos. Entonces, más de 500 muertos es algo muy significativo y que va en contra de lo que viene solo de derechos humanos. Lógicamente, todo es una situación que sea algo agotado a nivel mundial. Y que en este momento le están presentando prácticamente una gran cantidad de como decir, la tarjeta roja y la gran cantidad de población por la disminución que surgen. Esa primera pregunta, ¿cómo ha afectado esta situación a la discusión con respecto a algunos que se veían en una situación en la que no deberían presentar? Y han dicho desde la tarde que se veía por ese motivo. Y el otro, la otra preocupación que tiene la gente y de eso ¿por qué se quiere expandir? ¿por qué están robándolas en la tierra porque se va a expandir para muchos en una forma colosal que tiene un gran poder militar y que hoy día Palestina está peleando no solamente por ellos sino por el mundo entero. ¿Qué nos dice al respecto nuestro amigo Luis Heredia? Luis, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a quienes sintonizan Innovación TV. Primero, me viene a la idea lo que comúnmente se entiende como colonialismo o llámese neocolonialismo. Es lo primero que me viene a la idea. Lo segundo es cómo una nación más poderosa como es el caso de Israel busca expandirse a costa del sufrimiento de una población de una población que está ahí por mucho tiempo que está ahí en ese mismo territorio por siglos. lo que debemos tomar en cuenta en este caso es el antecedente del problema suscitado entre ambas poblaciones Israel y Palestina. El problema viene desde poco antes de la Segunda Guerra Mundial. El territorio que actualmente ocupa Palestina se le denominaba Palestina el territorio que ocupa actualmente el Estado de Israel fue antes de la Segunda Guerra Mundial aún más si antes de la Primera Guerra Mundial posesión del Imperio Otomano es decir por siglos Judea había sido el hogar del pueblo judío pero en el siglo II el Imperio Romano invadió arrasando aldeas y masacrando a los que resistían el emperador Adriano quería borrar la cultura judía prohibiendo rituales sagrados esto desató una rebelión judía Adriano envió a su mejor general con 12 legiones para aplastarla el Imperio Romano sembró el terror dejando solo ruinas a su paso en el año 135 tras semanas de feroz resistencia Jerusalén cayó fue destruida y renombrada como la ciudad de Aelia Capitolina los judíos sobrevivientes fueron exiliados de su tierra ancestral en su lugar nació la provincia romana de Siria Palestina la nación de Palestina nació de las cenizas y de la destrucción que consumió a la antigua Judea conquistada lo que ahora es Israel pertenecía al Imperio Otomano para tener una idea el Imperio Otomano no es más que el Imperio Turco es la denominación que tenía Turquía el Imperio Otomano Turquía era una monarquía y se había constituido un Imperio hay que recordar que el Imperio Otomano fue aliado de Alemania y de Austria Hungría en la Primera Guerra Mundial que ese bloque fue el perdedor durante la Primera Guerra Mundial Primera Guerra Mundial para tener eso precisado y como es parte del bloque perdedor Turquía sufrirá las consecuencias del conflicto entonces en la Primera Guerra Mundial las potencias centrales son derrotadas y se reconfigura el mapa político de Europa y el mapa político de Oriente Medio entonces este territorio israelí este territorio que ocupan judíos y árabes en este territorio comprendido como Palestina y después que pasará a ser Israel era posesión turca pero al perder ante los aliados el Imperio Británico pasa a tomar control de los mismos Israel se convierte en un protectorado lo que ahora es Israel se convierte en un protectorado británico y comienzan a partir de ahí las migraciones de judíos europeos a ciudades como Nazaret Jerusalén Haifa o lo que ahora es Tel Aviv también esta porción de territorio que alguna vez se le conoció como la tierra prometida de los hebreos hay que recurrir a la Biblia para saber de ello entonces los judíos retornan van retornando van retornando después de la primera guerra mundial a su territorio pero ese territorio ya estaba habitado por población de creencia musulmana por población árabe hay que recordar que siglos antes se produjo en lo que en Israel la llamada diáspora judía hay un vamos a decir hay un proceso de emigración de Israel en la antigüedad después de Cristo bueno tras el dominio romano de esas zonas se produce una diáspora se produce una diáspora y los judíos se van a Europa estamos hablando de la etapa de crisis del imperio romano y de hasta el final del imperio romano se produce una diáspora en entre los judíos es decir en Israel hay un éxodo hay una fuerte emigración los judíos van a Europa hay que recordar también que siglos después aparece el Islam y van ganando territorios en Oriente Medio y el Norte de África y así ha transcurrido el tiempo y ese territorio llamado Palestina o así se le conocía habitado por judíos en su mayoría hasta vamos a decir hasta el final de la edad antigua va a pasar por diferentes administraciones estatales va a ser posesión de distintos imperios va a ser parte del imperio bizantino va a estar asediado por el imperio islámico y luego pasará a ser parte del imperio otomano y qué decir de las cruzadas la historia es muy larga vamos a sintetizarla aún más entonces este territorio israelí a partir del siglo 9 10 en adelante va a ser posesión del imperio otomano pero va a tener algunos breves episodios en las cruzadas donde llegarán los cristianos pero no estarán mucho tiempo ahí sobre todo porque se le conocía bajo distintos nombres palestina y dentro de palestina estaba jerusalén y los islámicos le llaman alquds y en fin pasó por denominación específicamente la ciudad de jerusalén y sabemos que jerusalén está dentro del territorio israelí hasta que se produce la primera guerra mundial y ya sabemos el imperio otomano es una de las potencias perdedoras a costa de qué a costa de que los aliados se empaparon del problema de oriente medio y apoyaron el nacionalismo árabe contra el imperio otomano o imperio turco y es así como vamos a decir se cae el imperio otomano y son los británicos los que incorporan esos territorios como protectorados entre británicos y franceses solo por señalar un ejemplo lo que es palestina israel protectorado británico y lo que es siria protectorado francés y así por el estilo los británicos toman la decisión de apoyar la migración judía a esas zonas hasta fines del siglo 19 solo había una cantidad no me viene exactamente la cantidad pero los judíos eran minoría la mayoría de la población era musulmana la gran mayoría de la población era musulmana hay que recorrer a los textos de historia y uno sabrá que a fines del siglo 19 eran unos cuantos miles de judíos los que habitaban en los territorios que ahora ocupa Israel todo el estado israelí me remito y que luego al producirse el retorno después de una diáspora de siglos la población judía se va a ir incrementando sobre todo desde 1920 aproximadamente como vuelvo a recalcar imagínate una población minoritaria tan minoritaria en lo que era la tierra prometida de los judíos no era de interés de los judíos en el mundo estar ahí preferían estar en Europa pero en el mundo de entreguerras es decir entre la primera y segunda guerra mundial entre los 20 y los 30 surge el antisemitismo en Europa con mucha fuerza y quien va a capitalizar ese antisemitismo será el partido nazi la mayor expresión de antisemitismo criminal genocida será la del partido nazi y esto provoca una crisis en Europa una crisis social enorme porque estamos hablando de una población importante en territorio europeo y el dilema de siempre Israel un pueblo una nación histórica sin territorio como hacer que un pueblo que se identifica como una nación se identifica como una religión y se identifica como una etnia pueda tener un territorio entonces hay que promover la iniciativa de que Israel tenga un territorio que ocupar para pasar a ser una nación y evitar estos problemas de que estén en uno u otro lugar y se generen conflictos sobre todo reacciones xenofóbicas se hicieron varias propuestas para que vayan a distintos lugares del mundo pero los judíos quisieron retornar a lo que fue su lugar de origen su lugar histórico lo que fue Israel el antiguo Israel del territorio palestino que se le conoce como la palestina ¿qué va a suceder? nosotros sabemos que los judíos empiezan a retornar de Europa a su otro la tierra prometida vuelve a ser la tierra prometida para los judíos ya en esta época contemporánea y ahí vienen los conflictos ¿por qué? porque ese territorio que se le denominaba palestina ese territorio que hoy ocupa Israel ese territorio ya tenía población y una población asentada durante siglos y con esto quiero terminar Jerusalén Jerusalén la ciudad histórica o históricamente más importante de Israel tiene relevancia para tres religiones en el mundo para los cristianos para los judíos y para los musulmanes ahí se encuentran tres lugares sagrados el sagrado o santo sepulcro de Jerusalén para los cristianos el muro de los lamentos para los hebreos o judíos y también ahí hay vestigios de una importante mezquita musulmana tiene relevancia histórica y también sagrada Jerusalén para estas tres religiones entonces no puedes borrar de un plomazo a una población que está sentada ahí durante siglos hay una llamada Franja de Gaza en la cual hay unos 10 a 11 kilómetros de ancho por unos 41 kilómetros aproximadamente de largo en 400 kilómetros cuadrados aproximadamente hay unos millones trescientos mil palestinos y la mayoría de la población lo ha denominado como una cárcel una cárcel abierta y justamente pues en todo esto toda la cárcel alrededor lo cuida y Israel para que no pasen un palestino a su zona y también no tengan una cuba por por Egipto y la otra parte que viene a ser la parte del mar entonces está rodeada prácticamente de una cárcel en la cual inclusive impiden la parte de ciertos bien para la población de Palestina entonces los que están dichos obligados a ser que vienen a ser los túneles por la cual todos esos túneles pasaban ciertos bienes que estaban prohibidos y dentro de eso lógicamente han pasado las armas con respecto a los movimientos de los grupos que se revelan contra contra Israel entonces en ese sentido se ha pensado de armas supuestamente no es una realidad que por ahí por los túneles han pasado para alimentar la defensa para muchos la autodefensa de lo que viene a ser el pueblo palestino en contra de Israel jamás por eso ha producido una cantidad de niños de mísiles dirigidos hacia Israel y ha derrotado inclusive su zona de protección en ese sentido su zona de protección de Israel en ese sentido se observa de que esta cantidad de mísiles como diría pero vamos que también Israel les ha respondido con una cantidad formidable de mísiles que también tiene pero no tiene la protección los palestinos como ellos tienen una mísilera en la cual detectan los mísiles que vienen de palestinos en el cielo mismo destruyen pero de todas maneras pasaron o sea no es de todo digamos impalible no es de todo se podría decir una maquinería que de todas maneras no va a dejar pasar mísiles si tiene su defecto en una gran cantidad de mísiles de todas maneras está entonces en ese sentido o permite hoy día ayer como te decía hay un un que ha salido de Israel hacia la Franja de Gaza en la parte sur hay hospitales hay hospitales en la Franja de Gaza pero lo que más pasa que hacer hay más de 500 muertos que como decía tanto lo que es médicos tanto paramédicos y muchas personas muchos niños inclusive entonces nosotros estamos viendo una matanza una matanza de seres humanos como si fueran animales inclusive nosotros hasta cuidamos a los perritos ¿no? con qué amor ¿no? al doctor amigo del hombre pero esto esto y esto pasaba ¿no? o sea como para decir bueno es una una situación salvaje que la mayoría está muy preocupada y en la cual hay una situación en la cual llegaba bien el presidente de Estados Unidos justamente en ese momento que se da esta situación entonces y hay una parte de confianza ¿cómo va a liderar bien? ¿no? va a liderar una paz cuando está de parte de Israel inclusive diciendo de que bueno no ha sido un mítico de Israel sino ha podido ser del grupo extremista ¿no? lo que es irrisorio porque lógicamente ahí están mismos los combatientes tratándose de invertir ¿no? de por parte de Hamas o de los grupos rebeldes en contra de Israel entonces estamos ante una desinformación o un medio de comunicación que llega en que tratan de maquillar el asunto para poder ponerlo todo en el piso de Israel y de Estados Unidos nosotros tratamos de ver la realidad y la realidad es esta la realidad es que Israel Israel bueno está haciendo lo que le hicieron hace muchos años en 1943 en 1940 1943 se recuerda esta situación en la cual en sus estudios ha podido identificar lo que viene a ser dentro de la historia en la cual han estudiado que están apresados justamente por Alemania en la historia en la historia en la historia en la historia y que justamente ellos también se han revelado un muchísimo derecho a la defensa de su vida de los que no pudieron y que es lo mismo que está sucediendo y lo está sucediendo a los palestinos porque los los pudieron si tuvieron el derecho de revelarse en una cárcel que lo tenían los alemanes y por qué no los palestinos por el hecho de revelar que ellos son terroristas y no son terroristas los judíos que le son de Ibrae prácticamente en su respectivo momento esto es inconcebible a lo que viene a ser la buena buen criterio que se debería tener y lo malo lo convierta en el bueno y lo bueno lo convierta en malo o sea una situación así que el mundo ya prácticamente los observa a Israel en ese sentido ¿no? o sea no es posible de que estén respondiendo ojo por ojo en un estado salvaje ahí entraron jamás lógicamente que esto está muy mal y jamás jamás le dio a hacer eso pero lo hizo por la defensa que se tiene y el derecho a rebelarse ante una cárcel en la que estaban sumidos y que al igual el objeto de Varsovia cuando ellos estuvieron encarcelados por los alemanes también se rebelaron con armas entonces ellos también se perdian ¿qué es lo que pasa? con lo que han dicho voy a tratar de dar una opinión y voy a recurrir a mi capacidad de síntesis primero que se nos da la idea de que Israel ha sido la víctima de este grupo fundamentalista islámico conocido como jamás esa es la versión que nos está vendiendo la prensa occidental la gran prensa occidental pero justamente es necesario saber que los judíos al retornar después de siglos a su lo que originalmente era su territorio ya encontraron gente y gente que vivía ahí por siglos me refiero a los árabes palestinos el tema es que este protectorado británico dejó de serlo y en 1948 la gran bretaña autoriza y así lo digo autoriza la declaratoria de independencia de israel había algunos incidentes el propósito de gran bretaña no era apropiarse de los recursos de palestina o los recursos del territorio israelí no el propósito del imperio británico es darle solución a un problema que había surgido en europa con las poblaciones judías finalmente con el desmoronamiento del imperio británico sabemos que una de las consecuencias de la segunda guerra mundial es la desaparición de los imperios coloniales europeos inglaterra o gran bretaña no es una excepción y empieza la vida independiente de israel con conflictos y los conflictos surgen justamente porque israel no solamente está constituido por migrantes de origen judío porque eran migrantes finalmente muchos de ellos no habían nacido en territorio israelí retornaban a israel procedentes de europa y de eeuu pero reclamaban un derecho histórico entonces esto va a generar un conflicto con las poblaciones árabes existentes en el lugar para lo cual las naciones unidas establece una parte del territorio para israel y otra parte del territorio para el pueblo árabe palestino pero israel no ha ido cumpliendo ese propósito se le llamaba kibbutz a esas comunidades de carácter agrícola que habían instalado los judíos y que eran muy prósperas en realidad fueron instaladas ahí bajo tutela de judíos de empresarios judíos muy poderosos que financiaban con dinero y apoyaban con tecnología a esas poblaciones y comienzan a desplazar a esta población árabe palestina como dije voy a recurrir a mi capacidad de síntesis de 1948 a 1999 las cosas se habían revertido totalmente los palestinos no controlaban ni el 10% del territorio inicialmente las naciones unidas establecen en que el 60% sería de israelí para los israelíes y el 40% para los palestinos actualmente si dijimos que para 1929 no controlaban los palestinos no controlaban ni el 10% del territorio que se les había asignado para el año 2023 es decir hoy no controlan el territorio del que habita lo controla definitivamente el estado israelí y lo controla de manera policiaca y actualmente los palestinos ocupan el 4% no se puede hablar de control de su territorio para nada no se hasta que punto podríamos decir si alguna vez los palestinos controlaron su territorio como debe ser pero para el año 1948 que se había establecido que deberían ocupar el 40% de ese territorio hoy en día 2023 no controlan ni el 4% o no ocupan ni el 4% no ocupan ni el 4% del territorio actual claro me podrán decir no pero hay palestinos que circulan en otras partes de Israel hay a la vez palestinos en otras partes del territorio israelí pero que para citarte un ejemplo los palestinos que están en otros territorios y no están apiñados en la franja de Gaza ni en la zona de Jordania esos palestinos vivían en vivían en territorio israelí y se podían trasladar en él hasta antes de la guerra de Yom Kippur hasta antes de la guerra de Yom Kippur en 1973 74 por ahí Yom Kippur 1273 hasta ese momento la guerra hasta el momento en que se produce la guerra de Yom Kippur esos palestinos vivieron algunos palestinos que vivían en los territorios originalmente israelíes sin mayores problemas pero la gente me remito a los palestinos que habitan los territorios donde se expandió Israel Cisjordania y Gaza no pueden desplazarse por territorio israelíe bien la pregunta es si los israelíes merecen y yo creo que sí disponer de un territorio hay que señalar que se comprometieron a compartirlo y como no lo quieren compartir hay que recordar en mediados de los 90 cuando Clinton junta a los gobernantes del estado israelí con los dirigentes de la organización para la liberación palestina y llegan a acuerdos uno de esos acuerdos es que en una parte del territorio israelí la autoridad palestina tenga cierta autonomía sin embargo vemos que al poco tiempo Isaac Raim el presidente israelí de acuerdo con con ese con ese planteamiento es asesinado y no es asesinado por los árabes palestinos no es asesinado por Hamas no es asesinado por Hezbollah ni por iraníes es asesinado por radicales judíos radicales sionistas israelíes entonces hay una voluntad de guerra hay una voluntad de guerra sobre todo por parte de los sectores políticos más conservadores de Israel más inclinados a la extrema derecha que es el partido Likud el partido gobernante ¿por qué? porque el partido Likud se ha aliado se ha asociado a sectores mucho más derechistas a sectores judíos fundamentalistas a rabinos judíos fundamentalistas y a sionistas más derechistas que los que tradicionalmente identificamos como sionistas entonces esa alianza con el extremismo de derecha con el conservadurismo político más rancio más extremo y esa alianza con sectores religiosos fundamentalistas hebreos es lo que ha suscitado este problema una provocación constante antes que se produjera el ataque de Hamas o Hamas ya habían provocaciones ya habían provocaciones entonces ¿qué podemos decir? podemos decir lo siguiente ya a esta conclusión lo que Israel está practicando es colonialismo bueno se ha dibujado bueno se podría decir que ante una situación así de ocupación siendo el 40% que le correspondía a los palestinos y el 40% de Israel que no ha querido ni siquiera darle ese 40% ni siquiera como usted decía el 4% de ocupación de territorio de los palestinos en 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 parecido tiene una situación de egoísmo y ya prácticamente también al no hacerle caso a la organización de las Naciones Unidas las Naciones Unidas después ¿para qué sirven? entonces hay un gran error no se le hace caso a las Naciones Unidas por lo tanto no hay una posibilidad de que haya paz en el mundo y justamente hoy día se está preparando ya no solamente el cierre pueblo que se tratía a palestinos sino que ya hay un país como este Irán que se dice que ya va a entrar producto de la masacre de los mazos más de 500 personas que han muerto en este hospital va a ingresar al ataque Irán Irán tiene un gran poder militar según se puede apreciar y bueno la situación es que estamos viendo en esta fe hay un aproximado de 50% de niños palestinos en la Franja de el mundo se cremece ante una situación en la cual se debe solucionar por parte de la organización de la unidad pero ¿qué le hace caso a la organización de la unidad queda bien y se pone al lado de Israel entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una situación en la cual hay de foros para la paz a nivel mundial muchas han salido de las limitaciones de diferentes pueblos inclusive Colombia fue por parte de su presidente dio una gran observación muy buena la alteración de Petro en la cual él mencionó inclusive que iban a romper relaciones con el país de Israel Colombia con el país de Israel en la cual las importaciones son mayores por parte de Colombia hasta Israel pero sin embargo Petro dice que no es posible negociar con unos un país en la cual en la cual esté siendo este un genocida realmente un exterminio al pueblo calestino y que eso no lo soporta él y francamente la cuestión económica debería quedar el mismo pero medios occidentales tratan de de decir que es lo prioritario de la cuestión económica cuando está en juego lo que viene a ser muchas vidas y sobre todo vidas de niños que no tienen nada de ver en esto sean vidas de de Palestina sean vidas de Israel pero son niños que tienen todo el derecho de desarrollarse y donde está la relación de la nación al respecto no es no es en caso no hay una situación en la que nadie ponga orden en nuestro mundo y la gente se ve muy desesperada la gente se ve muy preocupada en la cual se puede defender eso mismo por parte de Israel que tiene gran cantidad de armas protegidos por Estados Unidos y ahí está su negocio de su imperio y si ya se observa de que tantos billones ha pedido ya bien a la cámara a la cámara de Estados Unidos para ingresar de esta manera la ayuda a Israel y por otra parte también a la Ucrania quien está también pidiendo gran cantidad de dinero y sobre todo dinero para que para algo bueno para la guerra para matar a nuestros profesores humanos que eso es lo más indignante que se puede ver como tú dices hay un neocolonismo al respecto que vergüenza en pleno filo de conocimiento donde debería previsar lo que es el lado humano el capital o el armamentismo o el se puede decir el inhumanismo que no es formal dentro de un desarrollo de una sociedad posibilitada como debería vivir en el mundo realmente que agradezco bastante por darnos luces al respecto de la historia con respecto a Israel y a ese salido por lo que hace Israel porque ellos no tienen que conocer el 40% de que se le ha dado al palestino ni quisiera un reconocimiento por parte de la organización de las unidades en cuanto al país de palestino que debería tener como estaba una situación que ha dejado a medias y por eso por eso hay origen de ustedes en estos males y que es posible que se pueda expandir esta ayuda para esto infinitamente y si podría dar tu última palabra si hay alguna observación a respecto si solamente para citar lo siguiente el tema actual es que se están enfrentando se están enfrentando dos fuerzas totalmente asimétricas asimétricas un estado económicamente fuerte un país económicamente desarrollado tecnológicamente desarrollado y con uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra un pueblo que vive en situación de pobreza y extrema pobreza solo para traer a colación lo siguiente según indican corresponsales de guerra que tienen mucho tiempo en dando cobertura al problema palestino israelí señalan y uno de ellos incluso trabaja en la BBC e incluso también un periodista español que ha trabajado en la agencia EFE que tanto la yihad islámica de palestina como jamás no cuentan con misiles cuentan con cohetes no con misiles la destrucción de ese hospital con esa cantidad de muertos estamos hablando de 600 muertos tras el bombardeo del hospital solo puede haber sido hecho desde el aire es decir vía aérea vía aérea y hecho con misiles un armamento del que tanto yihad como jamás poseen ninguno de los dos posee ese armamento salvo que por primera vez lo hayan estrenado y hayan fallado como está en la versión una de las versiones israelíes porque son muchas en torno a lo ocurrido en ese hospital otra también otra cosa importante no puedo dejar de señalar es que se quiere dejar sin territorio a gente que por siglos lo habitó se quiere convertir a los palestinos que sobrevivan en parias y al resto de palestinos quienes no se muevan de ahí en cadáveres es algo que ha preocupado al mismo Estados Unidos a pesar del apoyo israelí y porque ese apoyo israelí Estados Unidos tiene tiene como aliados especiales y que son aliados especiales a aquellos que están en la selecta lista de Estados Unidos de naciones que por algún vínculo o algún tema merecen una protección especial por parte de Estados Unidos y a quienes o a qué países reserva esa categoría y esa condición de aliado especial al Reino Unido y eso lo sabemos por el enorme vínculo cultural que los une con Israel y con Arabia Saudita y ojo que Arabia Saudita Arabia Saudita se ha pronunciado en contra del ataque israelí porque señala que si bien Israel tiene que defenderse de Hamas no puede usar en su propósito de castigar a Hamas a la población a la población gaza a la población palestina entonces un niño malo un chico malo hace algo voy a buscar al chico malo para destrozarlo pero también de paso sus familiares y amigos tienen que pagar por ser familiares de él y los amigos por ser amigos de él así no sean sus cómplices y sus vecinos también entonces qué castigo es este es de los más crueles qué puedo yo finalmente qué puedo yo decir de esto esperemos que no escale porque Irán está en alerta como lo dije en otra ocasión Hamas es suní se le compara al estado islámico y con justa razón porque son suní son musulmanes suníes de la misma variante salafistas hay matices diferencias por ahí matices entre Hamas y el estado islámico pero cabe aquí decir lo siguiente si bien Hamas no tiene una conexión directa con el estado islámico aunque sean de la misma variante salafista el Hezbollah que es Chiita que es una variante diferente a la suní salafista e incluso opuesta se ha establecido el compromiso de apoyar a Hamas cuando sea necesario me refiero al Hezbollah que es Chiita Hezbollah es libanés está en el Líbano y ojo desde hace meses Israel está bombardeando el sur del Líbano y también Siria hay que recordar eso que Israel está bombardeando el sur del Líbano y está bombardeando Siria Irán está en alerta Irak ya manifestó su oposición a una probable ocupación militar de Gaza y también y estamos hablando también el Hezbollah también los UTIES en Yemen y Turquía se ha pronunciado en contra y ha manifestado su indignación por lo ocurrido en el hospital de Gaza entonces este conflicto puede ir más allá y recordemos que ya tenemos el caso de Ucrania y a los ucranianos se les trata de una manera diferente a la de los palestinos y que son los palestinos acaso no son víctimas de una invasión de su territorio no son víctimas de lo que podemos considerar un genocidio lo de los ucranianos simplemente lo que Rusia ha hecho en Ucrania es una intervención militar que no está bien porque no se puede invadir países pero bueno si se puede pero no se debe invadir países hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos pero se lo respalda a los ucranianos y que pasa con los palestinos que son víctimas y que les va peor que a los ucranianos con un bloqueo que es peor aún que el que se le ha hecho a Cuba porque Cuba siquiera tiene la posibilidad de movilizarse por dos razones una por su insularidad y dos porque es un territorio aparte en el de Estados Unidos en cambio el bloqueo que se le hace a Gaza es de un país que está en territorio israelí está dentro de las fronteras israelíes está controlado físicamente por el Estado israelí y no permite que llegue absolutamente nada es un bloqueo más letal y más criminal que el que sufre Cuba y finalmente tenemos el problema de Taiwán que ha quedado ahí y si vemos que hay otros conflictos de los que no se habla pero ya estamos en dos escenarios el de Israel concretamente el de Gaza el de Ucrania y si viene lo de Taiwán que nos puede esperar es propio de una confrontación de poderes que se veía veniendo hacia la guerra es Occidente el que ha dado el primer paso eso es lo que puedo decir muchas gracias Ángel estamos para otra oportunidad para hablar de estos temas que hayas parecido un poco más en cuanto a lo que es la posible trayectoria que pueda tener la movida que se tiene que dar en el futuro pero eso infinitamente por esta entrevista y hasta la próxima creo que entre muy poco porque esto tiene para para así es muy bien muchas gracias nos vemos hasta pronto chau ¡Gracias!